Llevo un rayazo increíble, YouTube me ha puesto una falta hacia un vídeo que es una sátira de humor y risa. Acabo de apelarlo, pero si no me dan respuesta, una semana sin poder subir vídeos ni directos. ¿Se me escucha bien? Hola, hola, hola. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo... Bueno, directo no, realmente un vídeo para muchos de vosotros porque esto queda aplamado en vídeo. Primero de todo, para los que no habéis enterado, Carismán ha sido como penalizado, por así decirlo, penalizado. Con una semana sin subir vídeos. Si no me equivoco, esto se debe a que a un vídeo, a un vídeo de hace tres meses o cosas así, le ha llegado como una... Le ha llegado esta penalización, este aviso, ¿no? Este... que ahora vamos a leer sus tweets. Le ha llegado este aviso y ha querido impugnarlo y no le ha salido bien. Entonces se le ha penalizado y está una semana sin poder subir vídeos y sin hacer directos. Y dirás, ostra, es bastante jodido para Carismán sobre todo, porque hay una persona que es súper constante, que está haciendo directos, vídeos, esto, lo otro. Y que ahora tenga, como en este caso, que ir a otro canal suyo para hacer los directos, que ahora lo veréis y nos pondremos al día. Entonces, antes de todo, antes de enterarnos de todo esto, os recuerdo que podéis apoyar el canal con un like y con una suscripción, ¿vale? Dicho esto, vamos para allá. Vamos primero, primero como un poco la sensación, ¿no? Del canal de Caris que parece que no está inactivo, ¿no? Porque realmente dices, hace un día, pero bueno, es que el día de hoy justamente seguro iba a hacer un directo, ¿no? Si no me equivoco, iba a hacer algún directo. Y solo tiene aquí un par de extras. Para la gente que es fan de Caris y lo sigue y todo, que yo también estoy suscrito, se nos dará cuenta y dirá, uy, ¿y mi directo con Caris? Pues resulta, como he dicho, que va a estar una semana, a no ser que consiga solucionarlo, que con estas cosas de YouTube está bastante jodido. Pues si consigue solucionarlo, sí podrá, pero si no, va a estar una semana. Y ahora vamos a ver realmente qué ha pasado, porque yo he puesto un poco el contexto, pero vamos a ir a ver los tweets de Caris, ¿vale? Comenta Caris en un tweet, llevo un rayazo increíble. YouTube me ha puesto una falta hacia un vídeo que es una sátira de humor y risa. Acabo de apelarlo, pero si no me dan respuesta, una semana sin poder subir vídeos ni directos. Qué rabia, por favor, YouTube ayuda. Es una putada, es una putada sobre todo, como he dicho, para alguien que es tan constante y al final está la gente acostumbrada a tener a Caris en un vídeo, en un directo cada día. Me sabe bastante mal por él, pero muchas veces hay cosas en YouTube que creo que si no lo sabéis, YouTube por lo general se preocupa cero, cero, por los youtubers, ¿no? Al final es una empresa que va a su bola, va generando su dinero con los anuncios y con todo y realmente cuando tiene impacto o hace cambio YouTube es cuando ha ocurrido algo realmente malo, ¿no? Sí que me consta de que hay un correo para los canales que tienen más de 100.000 suscriptores, cosa que Javi y algunos canales que ya conozco lo han usado para no vivir en la incertidumbre de cuando te cierran un canal, que Javi pasó eso, de que estuvo unos cuantos días, si no fue alguna semana, con el canal cerrado y fue una putada porque sientes que se te fuma todo. Todo tu trabajo que tienes aquí, que has estado construyendo durante tantos años, se te fuma, se te va y es doloroso. Entonces, espero que Karis, y si no lo sabe, pues que se lo pregunte a Javi, ¿no? A ver si puede echarle una mano y que le diga, pues le pase ese correo, ¿no? Bueno, vemos por aquí un tuit de Iván Llama, ¿no? Dice, dale una solución al chaval, una semana sin poder trabajar por algo que no está justificado, me parece una barbaridad. El vídeo es una sátira de humor y risa, ¿no? Dice, encima Iván es el vídeo de Leticia Sabater, un vídeo de hace tres meses y donde Leticia siempre se ha reído de ella misma. ¡Qué rabia, Dios! Puede alguna cosita más y compartirlo porque se ha volcado muchísimo la gente con él y nosotros también estamos con él ahí apoyándolo, aunque, pues tristemente, lo único que podemos darle es visibilidad durante el tiempo que esté streameando en el otro canal, que os voy a decir cuál es el otro canal para que vayáis a saludarle, a apoyarle y a darle un buen abrazo, ¿vale? Dice Karis, vale, he apelado hace 30 minutos y ya han contestado. Sigue el castigo igual, estoy alucinando, me dejan sin canal de YouTube una semana entera. Esto es indignante, un vídeo de hace tres meses y ahora no puedo ni subir vídeo ni directo. Por favor, quitar el vídeo si queréis. Obviamente, prefiere que le quiten un vídeo que al final ya ha tenido su momento. Creo que lo que más molesta es la sensación de haber trabajado durante un largo tramo de tiempo y que de repente un vídeo tonto te joda el trabajo actual. Y además un vídeo que por lo general a lo mejor incluso ni te está dando dinero ya, ya se ha colgado ahí la nube, en la nube, bueno, en la plataforma y no hay nada más, ¿no? Como digo, quitarme el vídeo y borrarlo, pero no me jodáis una semana entera el canal, por favor. Soy creado de contenido pequeño y necesito subir mis vídeos y parodias y una semana jode y mucho el rendimiento del canal. Si no recuerdo mal, esto ahora me lleva a parar, ¿vale? Aquí entre nosotros a contaros de que cuando Carismán vino al canal a charlar contó una mala experiencia que tuvo, si no recuerdo mal, hace un año y justamente este año está siendo espectacular para él, lo cual me alegro muchísimo. Pero contó que justamente se le cerró el canal. Eso es una cosa privada que yo no hablo de mi vida privada porque podría hablarla para las penas, pero no lo voy a hacer. Entonces, esa misma semana me joden el canal, no puedo hacer directos y los vídeos que subo me pillan. O sea, dos strikes es una locura, ¿eh? Porque te ponen como una lista negra. Entonces, se me suma eso a la peor noticia de mi vida, ¿no? O sea, a un drama que, bueno. ¿Y qué pasa? Que me llegan esos dos strikes. Entonces, lo digo aquí, 2021 lo diré en el 2027. Pasarán 10 años, pero se la tengo jurada hasta el día que me muera. Y estuvo bastante tiempo ahí sufriendo, ¿no? Y a la vuelta, a la vuelta de volver a tener ese canal, que si queréis echarle un vistazo está en el canal principal y hay aquí algún extracto bastante interesante que yo creo que o lo buscaré, o lo buscaré seguramente para que le echéis un vistazo. Pues cuenta un poco toda esa mala experiencia que se le junta con otras vivencias y otras cosas personales. Y cuando vuelves, YouTube penaliza mucho el que si tú estás todos los días creando actividad, de repente te tiras una semana, un mes, sin crear vídeos y te suele o te puede pasar factura. Y duele curarte los vídeos o tener la sensación de que va a tener tal acogimiento y de repente muchísimo menos. Eso, repetidas veces, duele y frustra bastante. Continuamos, ¿vale? Continuamos con esto. Dice, gracias a todos el cariño que estoy recibiendo por algo injusto. Espero y confío en Team YouTube, ¿vale? Que es una cuenta que, bueno, acude, nos soluciona problemas a todos los youtubers que lo arroban. La verdad es que es una cuenta muy dedicada y que hasta si yo le pongo un arroba, Mariano sé que le pone un arroba porque tiene una duda o algo con su cuenta de YouTube y te suelen contestar, ¿eh? Hay mucha gente que tiene que estar trabajando detrás de la cuenta, ¿no? Dice, y confíete en Team YouTube porque sé que cuando vean ellos con sus ojos el vídeo dirán que no es para tanto y todo volverá a la normalidad. Gracias, os quiero a todos, ¿no? Mucho apoyo de aquí, de la gente ambada, está por aquí Kikosis y todo, ¿no? Dice, como digo, quitarme el vídeo y borrarlo, pero no me jodáis una semana, ¿vale? Le contesta a Team YouTube y dice, hola, entendemos lo frustrante que puede ser esto. No obstante, aunque las revisiones de apelaciones se realizan manualmente, es decir, que hay una persona detrás y no un robot, ¿vale? O un bot, mejor dicho. Y detalladamente, antes de tomar la decisión definitiva, no gustaría echar un vistazo a lo sucedido. ¿Te importaría compartirnos la URL del vídeo? Un saludo. Y le dice, Caris, hola, YouTube, te dejo el link del vídeo. Es un vídeo de humor, ¿vale? Lo acompaña con una descripción. Es un vídeo de humor de un personaje mítico de España que se operó la cara y yo hice un monólogo. Es más seguro que hasta Leticia Sabater le haría gracia el vídeo. Por favor, no podéis pararme el canal una semana. Vamos a ver muy ligeramente el vídeo. Vale, no se puede esperar, obviamente, porque no había caído en que estaba restringido, estaba quitado, estaba retirado, ¿no? Y fijaros la política de YouTube de que YouTube considera el vídeo de Caris, ¿vale? Dice como lo considera como hostigamiento y acoso. Ay, 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 ay. Entonces, lo último, lo último, lo último, más o menos que sabemos es que tampoco no ha llegado a contestarle, no le ha llegado a contestar al team YouTube después de revisarle el link, ¿vale? Espero que le contesten. Y el último twist un poco más actualizado es en el cual dice, familia. La cosa no pinta bien, pero bueno, ojalá que en YouTube nos dé una alegría. Eso, eso sí, para quitarme el más gusto voy a subir en cinco minutos un vídeo en Caris Comedy. Nos vemos allí y unas risas. Cosa más nueva acerca de todo esto. Tiene el directo en Caris Comedy y que ahora vamos a ir para allá. Pero creo que no hay nada más, ¿vale? Le dice, la única parte positiva de no poder tocar Carismán hasta el domingo es poder reflexionar, montar mi habitación nueva. Uh, esto no lo sabía, ¿eh? Cari, si necesita algún consejo de decoración, aquí estoy yo, ¿eh? y preparar nuevo contenido. Quiero a partir del lunes un Carismán 2.0 donde el salseo siga presente, claro. Pero también mucho más humor, risas y risas. Ese es mi objetivo. No hay más noticias acerca de esto. Sigue la penalización. Bastante triste porque el canal de Caris, bueno, ahora, pues, es hace un día, pero dolerá, ¿no? No dolerá ver que el último vídeo subido sea hace una semana. Entonces, para apoyarlo todos juntos, ¿vale? Una vez que ya no hemos enterado de todo lo ocurrido, para apoyarlo todos juntos y darle un poco de ánimo si al final ya sabéis que con un buen estado de ánimo las cosas malas parecen mucho menos malas. Pues me gustaría que estéis atentos al canal de Caris porque estará a lo largo de esta semana echando un vistazo al contenido, comentando las cosas allí en Caris Comedy que es donde hace las comedias. Así que, si podéis suscribiros, si os gusta Caris Man y todo esto, pues echarle un vistazo y suscribiros a este canal, ¿vale? Caris Comedy, de hecho, está en directo, sigue en directo y además tiene aquí el directo un poco comentando cosas por lo alto y sobre el tema, ¿no? No me dejan publicar en mi canal principal. Entonces, suscribiros, importante, le echáis una mano, le saludáis de mi parte, le dais un beso, lo que queráis. Le atracáis con una pistola de sicario, lo que queráis, ¿vale? Hasta aquí un poco el punto al día, ¿no? El ponerse al día de todo esto, de todo lo ocurrido con Caris, desde aquí le mando, de sobra, ya se lo he dicho incluso por Twitter y tal, le mando mi apoyo y que es muy frustrante estas cosas de YouTube porque al final YouTube se preocupa cero por los creadores de contenido o solo por los favoritos y poquito más, ¿no? Entonces, ya sabéis, apoyarle, suscribiros a su canal y muchas gracias por verme a mí, por venir a verme, a escucharme y todas esas cosas y recordad apoyar el vídeo también con un like y una suscripción. Gracias por verme y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.